Hola que tal amigos Ahora estoy haciendo una prueba de video en 4K A 60 fotogramas por segundo en la GoPro Hero 6 Black A 60 fotogramas por segundo en la GoPro Hero 6 Black A 60 fotogramas por segundo en la GoPro Hero 6 Black A 60 fotogramas por segundo en la GoPro Hero 6 Black A 60 fotogramas por segundo en la GoPro Hero 6 Black